Eh, digo que usted va a decir antes de subir a pujo. Yo voy a alabar a Dios, voy a buscar un poder de Dios que tengo allá y eso es mío. Ese poder, ese poder es mío. Lo mismo. Eh, yo voy a lo mismo también a buscar el poder de Dios porque para allá es que vamos todos, eh. Así que, síguenos. Vamos llegando, trayendo el poder de Dios. Tenemos que buscarlo porque Él es el que nos va a libertar de todo mal que hay en el mundo. Él es el que nos va a llenar de poder y sabiduría y entendimiento para nosotros predicar la palabra en el nombre de Jesús. Y aquellos que no conocen la palabra, yo se las voy a llevar en el nombre de Jesús. Oye Henry, ve que te lo dije. Eh, vamos a empezar a subir aquí. Esto es una subida, mira. Ey, ya están hallando mango. Ya, ya, son muchachos, bueno, ven a ver, alguien se lo pone. Eh. ¿No lo dejes? No, 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 no te come ese mango. Que tú estés en ayuno y no te come ese mango. Que yo me lo voy a comer. No, 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 bote ese mango. Nosotros vamos subiendo donde está el poder de Dios. Nosotros vamos subiendo donde está el poder de Dios. Allá está Ocal, está Ramón Reyes, están todos los discípulos de Jehová allá arriba. Entonces nosotros vamos para allá porque nosotros también queremos el poder de Dios. Y tenemos que buscarlo ahí arriba en la loma. Vamos para el monte. Tenemos que concentrarnos a hablar con Dios. Vamos, pues, a subir, eh. Arranquen. Vamos a subir para el monte sin ahí. Dios mío. Dios mío, pero mira cómo es, eh. Wow. Esta loma es alta, eh. ¿Cómo se cae aquí, güey? Mira cómo yo he subido. Que yo tengo poder de Dios. Y a todo mal que me quiera hacer la guerra, yo la voy a vencer en el nombre de Jesús. Donde quiera que haya una víctima, que esté atado por el demonio, yo la voy a desatar en el nombre de Jesús. Vamos a descansar. Dios mío, por lo menos. Y vamos a bajar también por la que otra vez. No, por el ascensor. Dios mío, por lo menos. Esa subida estaba alta. ¿Qué opinas, Angel? Mira. A mí se me estaba arrebentando todo lo que yo. ¿Y usted va a poner? Estamos cansados, pero yo vengo a buscar el poder de Dios. Estoy cansado, pero para buscar el poder de Dios no me siento cansado. Estoy liberado porque Dios me ha libertado de todo mal. Ahora vamos a llegar a estar en los discípulos mayores. Hemos llegado con el poder de Dios, para alabar a Dios, para creer en Dios, para buscar lo que yo tengo guardado aquí. Dios mío, que es Jesús, y mi bendición está aquí. Dios mío. Aquí también para todo el local. ¡Gloria! Y este, ¿dónde está? Papo, papo. ¿Me dejaste hoy? ¿Me ayudaste hoy? ¡Gloria! ¡Hoy está papo, me dejaste, está bien, así es como. No, pero bebe agua, ¿qué tú quieres? No se va a poder. ¿Cuál piel? ¿No se puede beber agua? Para otra no, es a las rocas que estamos haciendo. Para todos, pero esto lo dimos. Ya, ya. ¿No hay agua? Hola.